Campana de Juan Carlos Barrieta A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre Me refugio en la lluvada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puestos Con mubes descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de volar Las tardes tranquilas cuando extraño todo Siento que todo no es lo que perdí A una rosa de pie, a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual como uno mismo Eso es, canala No te mates, no te pares Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud en la tierra La quietud estaba adentro Se quemas en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La tal receta, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo, van a no perder Voy hacia el mundo como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse